Los autores materiales, materiales e intelectuales del hecho, hay una investigación en curso, para nosotros es un hecho conmocionante, claramente, conmocionante porque se trata de un colega nuestro, sucedió a 50 metros del Congreso y obviamente que queremos expresar nuestra solidaridad con los familiares, deseamos la pronta recuperación de nuestro colega, nuestro compañero diputado y esperamos, siendo lo más prudente que se pueda, que la justicia y la investigación determine quiénes son los autores materiales e intelectuales del hecho. ¿Rossi vio las imágenes? Sí, las he visto. ¿Y qué conclusión llega? ¿Qué reflexión? Conmocionante son, conmocionante la frialdad con que se actuó. ¿Ustedes no hacen ninguna lectura política? Nosotros no hacemos ninguna lectura, la lectura que hacemos es la conmoción que nos generó porque se trata de un colega diputado, por un lado, y por el otro lado, lo que queremos es saber claramente quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del hecho. ¿Han hablado con alguna autoridad? Yo digo, la impunidad con la que se movieron, que se quedaron, que nos dieron... Conmocionante la frialdad. Gracias.